Cuentos que viajan Había una vez un jardinero que tenía un jardín lindísimo, todo lleno de flores. El jardinero estaba muy orgulloso de su jardín. Cuando venían sus amigos a visitarlo, él les decía Estas son mis rosas, estas son mis margaritas, estos son mis claveles. Y a todas las flores, una por una, las llamaba por el nombre. Pero un día, justo en la mitad del jardín, creció una flor diferente. No era rosa, ni clavel, ni margarita. ¿Y esta flor? Preguntaban los amigos que venían a visitar el jardín. ¿Cómo se llama? No sé, decía el jardinero, no sé cómo se llama. Y se ponía colorado porque en su jardín había una flor nueva y él no conocía el nombre. El jardinero se pasaba el día entero mirando la flor. La medía, la olía, la tocaba. Y la flor, mientras tanto, crecía y se iba poniendo cada día más linda y más brillante. Hasta que una mañana de mucho sol, la flor se abrió. Primero un pétalo, después otro y otro más. Y cuando se abrió el último pétalo, el jardinero vio que en la flor vivía una nena. Una nena chiquita, chiquita, más chiquita que una nuez. Es una flor de nena, es una flor de nena, gritó el jardinero y se puso muy contento. Y desde ese día, cuando llevaba a los amigos a visitar el jardín, decía Estas son mis rosas, estas son mis margaritas, estos son mis claveles y esta es mi flor de nena. Y la nena de la flor pegaba un brinco y se le subía al hombro, porque ya se habían hecho muy amigos. Flor de nena, de Graciela Montes Narradora, Virginia Shuvab Dirección General de Cultura y Educación Gobierno de la Provincia de Buenos Aires